Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, bueno pues aquí tenéis una criadilla, una patata silvestre, digamos una prima de las trufas por decirlo de alguna manera y bueno ya habéis visto la forma de ver dónde más o menos están, suele haber bueno un montoncito, la tierra un poquito levantada y un poco grieteada, evidentemente hay muchas grietas en la tierra, en el campo, en el monte, pero siempre que haya así un bultito y se ve la tierra levantada, pues es cuando más o menos, vamos a ver aquí, no siempre ocurre, o sea hay veces que como veis, aquí las tenéis, además hemos tenido suerte. Veis, tan fácil como esto, esto es bueno un plato exquisito, esto es por aquí, la seta de cardo y estas criadillas que le decimos, pues es bueno, los mayores manjares que podemos encontrar digamos por aquí, por el monte, por aquí otro tipo de trufas, en realidad no conozco a nadie que haya buscado ni haya encontrado, pero de estas, de estas sí, bueno aquí el especialista es el primo, el del cajón de los vídeos de música, bueno el especialista es su padre que es un fenómeno, pero bueno, hoy no ha venido, pero... No tiene dicho los rodales. Aquí vamos aprendiendo un poco el tema, porque ya os digo que hay que tener la vista fina, el primo las ve que se sale, estas las ha colocado él, yo veo menos que un per frito en una merendera. Y bueno muchachos, de estas plantas podemos ver, por ejemplo, florecillas de estas, o sea hay muchos tipos de, digamos, de patatas de este tipo, por decirlo de alguna manera, este tipo de criadillas, trufas y demás, pero hay algunas florecillas como esta, según el tipo de patata que sea, pues hay una planta con estas florecillas, que son las que hacen como un estilo de vida simbiótica, por decirlo de alguna manera. En realidad la patata es como una reserva de agua, de estas plantas, por decirlo de alguna manera, en muchos casos. Sucede, bueno, esa vida simbiótica como podemos ver, por ejemplo, con las setas de cardo, entre el cardo setero y la seta de cardo, o sea la espora, necesita que haya una raíz podrida de cardo al lado para poder, bueno, para poder nacer, si no, no nace. Y pasa con numerosas plantas. Por ejemplo, también hay algunas orquídeas silvestres, que por ahí os mostraré en algún vídeo, que les sucede lo mismo, o sea, debe haber dos plantas juntas para que las dos vivan, si no, no vive ninguna. Ya sabéis, uno más uno es mucho más que dos. Una planta de esas no vale para nada porque no puede vivir sola y sin embargo, las dos juntas son dos vidas, o sea, de cero a dos. Y eso pasa con todo, muchachos. Ya os digo que esto es un plato exquisito. Generalmente, como mejor se consumen, bueno, ya el que coge muchas, pues se puede permitir el lujo de hacerse alguna tortilla y demás, pero generalmente se parten, se pelan un poquito, se lavan y se pelan un poquito, tienen una pielecita muy fina, se cortan en rodajitas más o menos finitas, se les da una vuelta, vuelta y vuelta en la plancha y para dentro. Y bueno, muchachos, como os he contado, pues vamos a hacer aquí la cena con estas patatas silvestres, con estas trufas del desierto, que aunque, bueno, son trufas del desierto, es uno de sus nombres, en realidad son hongos, hongos terfaciaes, es un nombre de esos raros. En realidad, esto es, bueno, patata de tierra, criadilla de tierra, pero ya digo, es más un hongo que una trufa, o sea, no tiene nada que ver con una trufa, ni, bueno, en el uso, porque ya sabéis que las trufas las quieren más para aromatizar y esto es, bueno, pues como una patata con mucho más sabor, mucho más tierna, pero eso que se os cuento. Y como os digo, pues aquí veis, para pelarlas es mejor esto, que es un cuchillo, porque con eso le quitáis, tiene una piel muy finita, entonces, después, pues como os os cuento, vamos a hacer aquí, que como veis, tengo ahí ya la, lonchitas finitas, finitas, aquí las tenéis, para que veáis, por dentro como, como son, lo veis que tienen así una especie de, de granitos, como yo digo, o sea, no es un color liso, por ejemplo, como la patata normal. Y ya digo que esta, esta patata silvestre, esta criadilla de tierra, pues bueno, es, según la ciencia, un hongo, pero como os os cuento, es una planta de estas simbióticas, que hay muchas variedades, hay algunas que son más negras, casi parecidas ya a las trufas, y, según el tipo, pues es una de esas florecillas que os he mostrado, hay tres o cuatro florecillas, incluso algunas de algunos arbustos, me parece también, que también suelen salir con, bueno, asociándose simbióticamente con esos arbustos, o sea, hay muchos tipos de plantas que se asocian, pero ya digo, es un poco como la seta de cardo, con el cardo setero. Y esto, muchachos, pues como os os digo, pues aquí unos, unas lonchitas finitas, aquí tengo un chorroncito de aceite de oliva que he echado en la sartén, a ver, que lo quiero hacer finita, finita, y... si corres, se te... aquí unos ajitos, en lonchitas también, y bueno, muchachos, pues como os os digo, que no esté el aceite nunca muy fuerte, le vamos a echar un poquito de sal, ahora le echaremos otra poca hasta en la sartén, primero echar las patatas, para que suelten un poquito el agua, ya digo, vamos a quitar una poca llama, ponemos otro poquito de sal, salteamos un poco aquí con, con un poquito de aceite de oliva, suelten un poquito el agua, ahora después ya le añadimos los ajos, una ramita de tomillo, también le voy a quitarle un poquito, veis como va soltando un poquito el agua, que no se pasen, porque si las retostáis, pues ya veis como son tan finitas, se trata de eso, que hacerlas muy finitas, para que con un poquito de calor, suelten un poquito el agüita, el jugo, que si las queréis así, pues que creéis que eso os diga, así están también buenas, y si se trata un poquito, más el caldo, le echamos los ajitos, vamos a echarse acá, y bueno, como os digo muchachos, esto tampoco, tiene ya mucho misterio, este es que es verde, cogido o tratable, tengo ahí, está bien seco, pero así de que tengo verde, pues es otro, otro aroma, o sea, las plantas muchas veces, no tienen tampoco el mismo aroma verde, que de que están secas, por supuesto, y bueno muchachos, que queréis que eso os diga, esto ya está, para darle aquí una vueltecilla, no voy a estar aquí, haciendo el parispe, para que veáis como se hace esto, y bueno, pues eso que os cuento, aquí estoy preparando la cena, y esto es lo que nos da el campo, la naturaleza, los mejores alimentos, y las mejores medicinas que hay, somos parte de ellas, ya digo, esto es, esto y las setas de caldo, para mí, es el mayor manjar de la naturaleza, que queréis que se os diga, muchachos, y los espárragos trigueros, que también se salen, y bueno, pues ya hemos echado un ratillo por aquí, aquí veis, el campo, y lo que os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú, esperad que veáis también al primo, saludos, ahí tenéis al primo, ahí tenéis al patatero, al patatero, aquí estamos, buscando patatas, bueno, muchachos, saludos a todos,